amigos probando el bugueo del día de hoy de pasar coches amigos después del parcheo del día de hoy pero el día jueves parcheo hubo y bueno hay muchas recompensas bueno muchas misiones dobles de experiencia tenemos encontrarlo muy cerca del casino bueno vamos a probar lo del pasar coches amigos ya saben los requisitos tener lo que es el casino aquí en dinamo y vamos a tener que tener el penthouse y tener comprado el garaje del casino vamos a tener comprado el garaje del casino para poder realizar el bugueo porque en la descripción va a estar una actividad en la cual vamos a marcar a ver esta actividad solamente es para ps4 hay una actividad para veces para equivo de la antigua generación pero haciendo lo que es el frozen money es un poco en particular algún modo pero es bueno yo no como no tengo equivo a la mano para poderlo enseñar yo traigo lo de pc 4 igual va a estar en la descripción la actividad y bueno es como particular como el good mode que hacen en toda la buena en pc 4 y equivoque literalmente llama y la mayoría sabe ese bugueo y bueno dentro del garaje va a estar marcada en la actividad vamos a tener que tener el centro de operaciones móvil y dentro del centro tienen que tener una mk2 ojo la mk2 se la pueden comprar o si ya la tiene ya lo ingresa dentro de tu centro aquí en el centro pasiones móvil tiene que tener dentro del espacio número 3 almacenamiento de vehículos dentro la mk2 y después tienen que tener vehículos que vaya que vayas a perder como el y pagio sánchez bueno yo recomiendo vehículos de 0 dólares registrándose en el social club ya lo puedes tener ahora sí lo que vamos a hacer es después de tener el centro el amigo que te va a ayudar también tiene que tener el centro y el coche que te va a pasar aquí vamos a ingresarnos al garaje y garaje del penthouse vamos a esperar que nos cargue ojo ahora para que las actividades nos parezcan en el mapa ustedes tienen que marcar lo bueno marcarla en el social club y ponerlo aquí en panel opciones de icono del mapa actividades y tienes que poner en mostrar todo mire todo es manual y no lo hace manual la actividad no te va a aparecer a ver y ahí el oculte tienen que hacerlo manual viene manual todas las actividades para que te aparezca no solamente ya es activando el primero porque antes hacíamos así panel ocultar hacíamos esa cosa ocultar actividades y le daban personalizado pero ahora ya no se ya no se mueve nada de bueno ni solamente el primero y los restos tienen que ser igualito manual ahora sí aquí tenemos la actividad miren no sale justo en lo que es el ascensor pero nos aparece fuera por esta parte nos aparecía cuando estamos fuera del penthouse bueno del garaje nos aparecía por la del lado de lo que es esta parte de este circuito ahí nos aparecía aquí nos aparecía la actividad marcada pero tienen que venir aquí dentro del pen bueno el garaje del penthouse y ahí debe estar marcada la actividad bueno está justo a lo que es el casino al ascensor al acercarte el ascensor te va a salir las opciones nosotros vamos a ponernos en casino pero siempre mirar al otro lado y tiene que salir en flecha derecha decir vamos a combinar lo de la actividad y lo del ascensor ahora sí vamos aquí como ya sabemos que nos sale al voltear flecha derecha para ingresar a la actividad y volteamos para el que para lo que es el ascensor no salen las opciones no vamos a ir a casinos y vamos a darle flecha derecha y x a la vez y no tiene que salir la cinemática que está ingresando a la parte del ascensor pero si no te sale vas a volver a ingresar a realizar el bugueo aquí no ha votado va a aparecer la actividad ahora sí de nuevo vamos a acercarnos no tan cerca porque creo que no está jalando y volteamos ahora sí casino la derecha y x a la vez tiene que salir ingresando el ascensor pantallazo negro y vas a ir vas a ir bajando debajo del mapa ahí no ha salido ahora sí ahora sí vamos a aparecer por el lado del circuito como les dije y aquí estamos ahora vamos a venirnos a esta parte donde está el garaje del casino para poder realizar el bugueo porque ahí se encuentra el centro ojo a ver antes de realizar el bugueo pedir su centro porque después que hayan hecho el bugueo no van a p van a no van a poder pedir su centro por mí o sea aquí estamos con el amigo tib y que nos va a ayudar a realizar el bugueo de pasar coches amigos bueno hemos venido y puesto un vehículo detrás de nuestro centro justo en el punto azul miren ese punto azul o discúlpame tib y nos vamos a bajar y ahora sí vamos a pedir nuestra mk2 que está dentro del centro vamos a esperar que aparezca ojo nosotros en el minimapa no lo vamos a poder ver pero si le damos option y x ahí está la mk2 pero en el minimapa no nos sale porque nosotros estamos bugueados ahora miren yo me encuentro en en lo que es aquí club de moteros pero no sirve de nada solamente para devolver el vehículo y después todo lo vamos a hacer con el mecánico bueno vamos a realizar la parte del bugueo de la mk2 nos ponemos encima del vehículo con la mk2 un vehículo más o menos grande para que le salga mejor el bugueo y aquí nosotros vamos a ponernos encima vamos a darle el reúno flecha derecha pantallazo negro triángulo y vamos a devolver la mk2 vamos a devolver la mk2 para no perderlo ahora sí vamos a pedir un vehículo en la cual deseamos perder puede ser fagio sánchez l y bueno cualquier vehículo que tú desees perder yo voy a pedir un l y rh 8 en la cual voy a perder este vehículo a ver si encuentro uno porque a ver si encuentro uno porque todo mi garaje está lleno bueno a que tengo aquí tengo lo que es el l y en la cual voy a perder lo solicitamos igual nosotros no vamos a poder ver el vehículo pero hay que esperar que aparezca en el minimapa porque si nosotros realizamos todo el bugueo y recibimos el cartel el coche sin esperar el l y o el coche que tú vayas a perder no bueno vas a perder tu mk2 pero ahí está el l y y ahora sí vamos a poder realizar el resto del bugueo si no llega el l y vuelve lo a pedir como le digo si realiza el método para poder regalar y agarrar el coche del amigo sin esperar el l y vas a perder tu mk2 ahora nosotros vamos a montarnos en el vehículo del amigo el amigo va a ingresar a su centro y le va a dar ingresar con amigos y crío al momento que le da ingresar con amigos y crío a nosotros nos baja del vehículo y miren nosotros estamos con el mini mapa negro el amigo va a tener que salir de su centro y traer el vehículo hay que esperar miren ahí está el vehículo el amigo el amigo va a tener que salir de su centro avise metibitas dentro del coche ahora si el amigo se monte en el coche nosotros también nos montamos en el coche del amigo para que así no a nosotros hay que quedarnos aquí nada más hay que quedarnos aquí pasa que respawnea ahí va a respawn y ahora nos montamos y automáticamente nos jala a nuestro centro ya con el vehículo del amigo el amigo ahora va a estar en su centro y nos va a invitar a su centro de operaciones de él para que así podemos salir de nuestro centro porque nuestro centro no vamos a poder salir de ninguna manera ni por la parte de atrás ni por la parte de adelante ya el vehículo es de nosotros aceptamos la invitación del amigo y ahora sí vamos a poder salir de su centro del amigo y él y el vehículo que no ha pasado el amigo ya lo tenemos en nuestro centro muy fácil ya no vamos a perder los centros de presiones móviles no vamos a vamos no vamos a poder ya realizar una actividad rápida no vamos a también utilizar a una persona de puntería diferente muy fácil de realizar el bugueo ahora sí vamos a panel vehículo gran tamaño centro presiones móvil solicitamos el vehículo personal que se encuentra adentro y le damos panel ahí tenemos nuestra mk2 o se ha ido a las instalaciones porque el vehículo que está dentro de nosotros bueno de nuestro centro se desplaza al lugar donde estaba nuestro lg que serían las instalaciones ahí está nuestra mk2 y ahí está el vehículo ya en el minimapa ya llegó el vehículo nosotros no perdemos ningún vehículo que solamente es el lg para que se pueda reemplazar por el vehículo que no pasa el amigo aquí está bueno el amigo se acaba de ir sin ningún problema pero ahí salió el internet del amigo tibi pero aquí nosotros tenemos el vehículo que no ha pasado el amigo tibi ahí está con su placa miren que el amigo se le acaba de ir el internet pero nosotros podemos ingresar nosotros podemos ingresar dentro de nuestro centro con el mismo vehículo porque el vehículo es de nosotros miren ese es nuestro vehículo propio de nosotros ya saben la acción de suscripción no sirvió así teniendo más contenido muchas gracias al amigo tibi por ayudarnos al seguir bueno a traer este pedazo de vídeo y un bugueo muy fácil bueno amigos también me olvidaba que hay un sorteo para todos los miembros del canal se le va a aceptar su cuenta full de luxo todas las propiedades para que puedan vender vender y se puedan llenar de dinero como tengo yo bueno aquí tengo un poquito pero vamos a seguir bueno yo como yo tengo un france money voy a estar vendiendo lo de luxo y así llenarme de dinero igual como un miembro del canal que lo va a realizar